David Niven fue un actor con una elegancia innata, distinguido, elegante y modesto, con una irreverencia curtida en la disciplina militar, David Niven fue la máxima expresión del humor británico en el cine. La trayectoria militar para la que se preparó culminó con honores cuando volvió al frente de la segunda guerra mundial siendo ya estrella de Hollywood. Llegó a Estados Unidos en un barco militar y tras varios empleos recaló en Hollywood y encontró trabajo como extra a principios de los años 30 hasta convertirse en una presencia secundaria pero imprescindible en el cine de la época, desde Rebelión a Bordo de 1935, El Prisionero de Senda de 1937, Rafles Caballero y Ladrón y Cumbre Borrascosas ambas de 1939. Sus mejores años en cambio llegarían en los 50, sobre todo inmortalizando al personaje de Phyllis Fogg en La Vuelta al Mundo en 80 días de 1956 junto a Cantinflas. Con mesas separadas de 1958 obtuvo el Oscar al mejor actor. Ya en los 60 tuvo brillantes interpretaciones en Los cañones de Navarone de 1961 y 55 días en Pekín de 1963. También se metió en la piel de otro icono de la elegancia británica, parodiando a James Bond en Casino Royal de 1967, que a pesar de ser una parodia de 007, según dijo Ian Fleming, Niven era el actor idóneo para el personaje. La saga de la Pantera Rosa de Blake Edward o un Cadáver a los Postres de 1976 redondearon su condición de exceso comediante. Siguieron, entre otras, muerte en el Nilo de 1978, evasión en Atenea de 1979 y lobos marinos de 1980. Pero su presencia en las pantallas se redujo cuando se le diagnosticó una enfermedad en el sistema nervioso. Su última aparición en el cine fue en La Maldición de la Pantera Rosa de 1983. Ese mismo año, el 29 de julio, murió en Chateau Doe, en Suiza. De nombre real, David Graham Niven nació el 1 de marzo de 1910 en Londres, siendo conocido por su elegancia y distinción innata, el amable desdén, la ironía fina y distante, y hasta la propia elección de su vestuario, en el que no faltaron innovaciones dignas de mención, que hicieron de David Niven el prototipo cinematográfico del caballero inglés. ¡Gracias!